Primero que nada con un gran compromiso, con una gran responsabilidad porque lo que viene es una oportunidad de demostrar que las cosas sí se pueden hacer. Hoy tenemos los tres niveles de gobierno trabajando, hoy tenemos los tres niveles de gobierno con un objetivo y el objetivo muy claro de poder hacer el cambio, y de poder realmente llevar el beneficio a la ciudadanía, al ciudadano, a la persona que día a día está sintiendo las necesidades y las carencias del municipio. Creo que hoy tenemos la imperiosa necesidad y urgente necesidad de unir esfuerzos para combatir todos los flagelos que tenemos, llámese pobreza, llámese seguridad, llámese desarrollo económico, que son muchos de los problemas que tenemos aquí. Yo estoy esperando el resultado, porque no te puedes negar el ovillo o apoyar el ovillo cuando todavía no tienes definidos cuáles son los temas todavía, cuáles son los temas, si el agua viene de aquí o viene de allá, ha estado cambiando, pues entonces no te puedes poner ni a amparar, ni definir ante algo que todavía no está definido. Entonces yo creo que lo más congruente es lo que estoy haciendo yo, es participar en esas mesas técnicas, estar promocionando. ¿Has estado a todas ellas? He estado, si no personalmente, hay gente siempre del ayuntamiento que está ahí, y he estado participando en nuevas ideas que me llegan y las he estado mandando a analizar para poder ser un coadyuvante, que yo creo que es el factor más importante para mí como presidente municipal, ser un coadyuvante a la toma de decisión. Yo no puedo en un momento dado manifestarme ahorita, cuando el proyecto no está definido, no está terminado, no hay si hay afectación o no hay afectación, si viene de un lado o si viene del otro. Entonces creo que mi postura ha sido congruente, ha sido una postura que tiene que ser así el presidente municipal, porque no puede dejarse llevar. La casa, en este momento yo me voy a un punto de goble, y voy exactamente a la ubicación de la casa. Ahí está la casa, vive la zona de la progresista, aquí está la casa, ahí podemos ver la casa de cartón, que vive en la colonia zona de la progresista y que necesita tener la casa de la casa. Y es construir una vivienda. Entonces nos fuimos a hacer un gran equipo con los diferentes programas de gobierno, que son los programas que tiene el gobierno federal a través de CEDESOL, que son los programas que tiene el gobierno del estado a través de INVES. Entonces hemos trabajado con CONAVI, con FONAPO, con PROVIVA, con INVES, con la Congregación Mariana Trinitaria, con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, con la Secretaría de Desarrollo Social Federal, con la FESAC, buscando con esto la participación de todos en este programa. Nosotros estamos buscando tener una casita, una casita de dos recámaras, sala, comedor, cocina, todo junto, y un bañito, donde ustedes puedan tener una casita, un par de cuartos donde puedan vivir las personas. Nosotros estamos apoyados en los CONAPOS, que son los programas del gobierno federal, a través de CONAVI, que también son gobierno federal, donde están apoyando por una parte. Otra parte lo estamos consiguiendo con el gobierno del estado a través de INVES, y la otra parte lo estamos consiguiendo a través de la participación del gobierno municipal. ¿Y cuántos han entrado? ¿Mate? ¿Cuántos han entrado ya le cuento? 88 mil, pero de eso estamos hablando. Para una biblioteca. 88 mil. Pero habría facilidades de pago. Sí, acuérdate, mi AFUNAPO es un programa de apoyo federal que te llega a apoyar hasta 53 mil pesos en apoyo federal. Tú también tienes INVES, que te va a apoyar con otra parte, y después una participación por gobierno municipal, y una parte donde ellos entrarán. ¿Cuántos han entrado ya? Ellos pagarían entre 8 y 10 mil pesos. ¿Eso está bien, no? Sí, y a crédito, o si no lo pueden pagar. Luego estamos entrando en un esquema con la FESAC donde queremos invitar a los empresarios a que se sumen a través de una donación, que puedan hacer una donación directamente aquí al DIF y te recibir un recibo deducible. Y tú puedes decir, bueno, pues mira, del expediente, están los solicitantes, pues aquí tienes 1.200 expedientes. Tú puedes decir, bueno, pues sabes que a mí me interesa el expediente número 35 de la familia Cruz Gómez. Pero una clase de padrinos. Exactamente. O sea, los que nosotros podamos alcanzar en este momento, vamos a poderles hacer su casa de material este año. Nosotros tenemos un programa que probablemente sea entre 700 y 800 viviendas este año. La administración que realmente quiere a la gente, que ama a la gente, que realmente se preocupa por la gente, siento como quiero. Porque este es un área. Más aparte, voy por 6 mil pisos del concreto que saqué en la Secretaría de Desarrollo Social, y que junto con el gobierno del Estado vamos a llevar. No se trata nada más de construir una vida, sino de hacer el dolor ajeno como propio para poder trabajar por Dios.